Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! 9 y 10 A pesar de la degradación moral, la impiedad de los hombres y la incredulidad, Dios extiende su misericordia ante el mundo, pero sobre todo, Él extiende su misericordia a los que le conocen, a los rectos de corazón. La misericordia de Dios es un regalo y una garantía, si nuestro corazón está dispuesto a conocerlo, aproximarse con fe y aceptarlo plenamente. La Biblia traduce la palabra misericordia como amor, ternura, piedad, compasión, clemencia o bondad. Es por eso que la misericordia de Dios no tiene límites. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, Él contestó que mostraría delante de Moisés toda su bondad y su misericordia. Dios pasó por delante de él y Moisés exclamó, ¡Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso! Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarde a misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido consumidos, pero Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que nuestro corazón sea totalmente transformado y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para Él. Su misericordia nos protege, nos guarda y nos acepta como un metal que necesita ser pulido para su palacio glorioso y eterno. Su misericordia es nuestro salvavidas y todo el que se aferre a ese salvavidas alcanzará la victoria en el día de la redención. La misericordia de Dios es gratuita y no se obtiene por mérito alguno. Dios le dijo a Moisés, tengo misericordia del que quiero tener misericordia. En otras palabras, la misericordia de Dios es un regalo inmerecido que llega a ti y a mí solamente porque a Dios le place. Pedro menciona que, según la gran misericordia de Dios, nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por ejemplo, David experimentó la misericordia de Dios al ser perdonado y el gozo vino a su corazón. Por eso, repitió varias veces en el Salmo 136 la frase, Para siempre es su misericordia. Hoy pidamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!